Esta es la curva de la muerte. Los vecinos la bautizaron así porque diariamente conductores de carros y motos terminan impactados contra unas varillas de contención. Está ubicada en la carrera 68G con calle 52A Sur y en videos ha quedado registrado estos accidentes, como lo sucedido hace pocas semanas en donde un motociclista siguió derecho y tras el fuerte choque, según los vecinos, falleció. En otro de los casos, un furgón arrolló a un niño y a su familiar cuando estaban transitando por el sector. En el video se observa que por poco ocurre una tragedia luego de que el vehículo perdiera el control, al parecer producto de la velocidad. Un poquito, un camión se subió a aquel reductor, atropelló a un vecino y a un niño. El vecino se encuentra en este momento hospitalizado, le partieron los hombros, unos brazos. Traía a mi niño y ya subiendo ahí el andén, el camión se subió y se lo llevó. Pues gracias a Dios el niño no tuvo lesiones muy fuertes, pero el señor sí. Pero sí nos gustaría que tuvieran más cuidado y que como dicen todos, de que como en la primera de mayo hacen muchos retenes y ellos se meten por acá tomados y eso y no respetan. El peligro es inminente puesto que hay dos colegios y en cualquier momento se puede registrar una tragedia. Los residentes del lugar cuentan que los transeúntes no pueden pasar tranquilamente a la calle. Acá como podemos ver, acá tenemos una escuela y tenemos el colegio de acá atrás, el salón comunal y otros niños que estudian hacia el socorro y pues esto ya sería muy difícil. Los vecinos están pidiendo a las autoridades reductores más altos para que los vehículos disminuyan su velocidad a la hora de transitar por la calle. Entonces estamos solicitando que nos pongan unos reductores de velocidad, pero no los que tenemos ahí a la vista, sino más altos. La comunidad estamos en protesta por esta situación. Han pasado quejas, derechos de petición para que les ayuden con el problema, pero no les dan respuesta. Ya que vino movilidad y movilidad no nos quiso hacer caso, la Junta de Acción Comunal tampoco ha hecho nada, entonces toca recurrir a otros medios. La comunidad espera tener una pronta solución para que no se sigan presentando más accidentes como estos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!